Estamos acá con los periodistas, con los niños y niñas de Sala de 5 y le vamos a hacer una entrevista a dos personas. A Sergio, que es músico, y a Javier, que es periodista. Nosotros juntos estuvimos pensando algunas preguntas para hacerles a ellos. ¿Sí? Vamos a empezar por el periodista. Vamos a empezar por Javier. ¡Javier, música! Vamos a empezar por Javi, ¿sí? A ver, ¿quién quiere hacerle, levantando la mano, la primera pregunta? Sofi, a Javi, ¿sí? A ver, Sofi. ¿Por qué elegiste ser periodista? ¿Por qué elegiste ser periodista? Bueno, cuando estaba estudiando me gustaba leer y escribir y no hay muchos trabajos donde uno pueda desarrollar leer y escribir. Y medio de casualidad terminé trabajando como periodista. Empezó haciendo algunas notas y después seguí trabajando. Bien, me gustaba mucho leer y escribir. Bien, la segunda pregunta para el periodista. A ver, Rufi, que está levantando la mano. ¿Hace cuánto que sos periodista? ¿Hace cuánto que sos periodista? Y bastante tiempo, mucho antes de que nacían ustedes. Las primeras cosas las hice hace como 25 años, 1993, por ahí. Hace 25 años, un montón. A ver, otra pregunta más. La va a ser Nina, ¿te acordás cuál era? ¿Y ahora seguís trabajando de periodista? ¿Ahora seguís trabajando de periodista? Sí, sigo trabajando. Acá les traje, yo trabajo en este diario, hace bastante tiempo. ¿Uy, tú no haces el diario? ¿Cuál fue ahí? No me digas, a la marcha. Sí, trabajo acá hace bastante. ¿Y hacés notas para este diario? Sí, soy editor, escribo y también ponemos los títulos de las notas, acá las explicaciones. ¿Acá? Un dibujito, sí. Ah, es verdad, es un juguetito. Es cierto. O sea, es periodista y trabaja para Paxinado. Yo también te acordé. ¿Teníamos pensado alguna pregunta más para el periodista? Sí. ¿Cuál? A ver, Jano. ¿Cuál, Jano? ¿Y ahora qué estás trabajando? Y lo acaba de decir. ¿Ahora de qué estás trabajando? Trabajando de periodista en este diario. En Página 2. Este diario, este es el de hoy, lo hicimos, como ustedes ya se fueron a dormir anoche, estábamos haciendo este diario. Bien. Que salió hoy. Vamos a pasar a... ¿Cómo se llamaba él? Sergio. Sergio, ¿qué es? ¿Qué es el músico? Músico. La va a decir el que está sentado. A ver, músico. Pensamos también algunas preguntas. A ver, Azu. Para que se ponga el micrófono, Azu. ¿Trabajás músico? ¿Trabajás de músico? Trabajo de músico, por suerte. Es un oficio que me gusta mucho. No olvides. Y trabajo todos los días de músico. Bien. Lola, a ver. ¿Sos una estrella de rock? ¿Sos una estrella de rock? No. Soy un músico que tiene la suerte que hay mucha gente que le gusta lo que hago. Me gusta mucho lo que hace. A ver, alguien que no haya... Chabela, a ver. ¿Hace cuánto sos músico? Y hace muchísimos... Mirá, empecé a ser músico también de chico. Un poquitito más grande que ustedes empecé ya a trabajar de músico. Bien. A ver, More. ¿Por qué toca el salso? Ah, ella como ya te conoce, te pregunto directo. ¿Tocas el saxo? Toco el saxo. Bien. O sea, porque la pregunta, ¿cuál era? A ver, Feli. ¿Cuál instrumento usás? ¿Cuál es el instrumento que más te gusta? El que más... ¿Cuál menos te gusta? ¿Y cuál menos? Bueno, el que más me gusta es el saxo. Y yo empecé a tocar primero la flauta, después una flauta más grande y cuando fui creciendo agarré el saxo. ¿Y el que menos te gusta? ¿Hay alguno que no te guste mucho? No, a mí me gustan, me gustan, me gustan, me gustan mucho, me gustan los instrumentos. Y había otra pregunta, a ver, Fide, que está ya esperando, levantando la mano. No, no, Fide. ¿Te gusta tocar la guitarra? ¿La guitarra? Sí, a veces sí, a veces me gusta tocar. Y además de instrumento, vos ya preguntaste, Sofía, además de instrumento, vos preguntaste ya. A ver. ¿También cantás? ¿También cantás? También canto, también canto. También hago canciones, entonces esas canciones las tengo que cantar. O sea, canta y toca todos los instrumentos, le gustan. Mirá la pregunta que dijo Mora. Mora, a ver. ¿Tiene una banda? ¿Tienes una banda? Justamente, les quería mostrar. Justamente, mira lo que trajo. Este es un disco que sacamos hace muy poco tiempo, donde hay una nena en la tapa que dice... Stop. Stop. Y bueno, esta es mi banda, se llama Dawi y los estrellados. Y hay como un cuentito. ¿Cómo se llama la banda? Se llama Dawi y los estrellados. Entonces cada canción es un cuentito que vamos haciéndolo escuchar. ¿Este es el disco? Y este es el disco. Donde están las canciones de él. Exacto. Y vos en esta banda, ¿qué haces? ¿Tocás un instrumento o cantás? Hago las dos cosas, toco instrumentos, canto y... ¿Puedes tocar con la mano acá y con la otra mano seguir con el micrófono así? No. También, también eso se puede hacer. A ver, mira el que esté en la cola para atrás. A ver, Isa que no todavía... Porque vos ya hiciste pregunta. A ver, Isa. Isa. Hace mucho que vos tocas la guitarra. La guitarra hace mucho que toco el saxo. Es el instrumento que hace más tiempo que toco. Hace como 20 años que toco el saxo. Bien, bueno, estas eran las preguntas que nosotros habíamos pensado. Vamos a hacer una más Jano, Nina y Lola que levantaron la mano y vamos terminando. A ver, Jano, ¿qué le querías preguntar? Te gusta cantar mucho. Recién lo había dicho. ¿Te gusta cantar mucho? Sí, me gusta. Me gusta cantar. Te gustan las dos cosas, tocar instrumentos y cantar. Nina. ¿Te sale por YouTube? Sí, sale por YouTube. Sí, si no tocas en los redondos. ¿No tocas en los redondos? Toqué muchísimos años en los redonditos, sí. ¿Qué es los redonditos? ¿Ustedes saben qué es? Los redonditos de ricota. Es una banda. Muy bien, mira, él tocaba en los redonditos de ricota. A ver, Lola. ¿Cantar la... Te tiro la chancleta? Ay, no la conozco. ¿Cantaste Te tiro la chancleta? Sí, porque hay una canción que cuando empieza dice, hoy... ¿Cómo dice, More? ¿Cómo dice, More? Porque vos seguro le dijiste. ¿Cómo dice? Hoy quiero tirar la chancleta. Hoy quiero tirar la chancleta. ¿Está buena, More, esa canción? Bien. A ver, ¿esto está siendo espontáneo por estas preguntas? A ver, Sofé. ¿Tocas batería? No, la batería no la toco. Porque la batería es un instrumento muy difícil y hay que estudiar mucho. Yo sí, me toca la batería. Yo sí, me toca la batería. Qué bien. Yo sí, me toca la batería. Pero dice que es uno de los instrumentos que más difíciles son. Más difíciles. A ver, Rufi, escuchen una cosa, periodistas. Miren. Aire. Solo vamos a hacer Rufi, Isa. Así que bajen la mano a los demás. Lola, acabas de preguntar. A ver, Rufi. ¿Cuál es la canción que más te gusta cantar? Esta, la de tirar la chancleta. La de tirar la chancleta. Ahora vamos a decir que cante una partecita. Isa. ¿A vos lo pasás porque están por YouTube, en YouTube? Está por YouTube. ¿Están tus canciones en YouTube? Está todo. Hoy por hoy está todo por YouTube, inclusive las canciones. Bien, vamos a terminar esta entrevista. Bajen la mano. Bajen la mano. Cantando, Sergio, una parte de la chancleta. ¿Sí? Hacemos silencio, así canta él. Pero una partecita, ¿eh? Bueno, un poquito. A la una. A las dos. Y a las tres. Hoy quiero tirar la chancleta, pegarle al despertador, desperezarme. Sí, lentamente. Hacer fiaca, mucha fiaca. ¿Cómo sigue? Esa. ¿Le damos un aplauso, Sergio? Bueno, eso mismo. Y otro para Javi, el periodista. ¡Viva!